Y solo cuéntale, ¿quién te hizo mujer? La música del Zotino Queens Ballas, queremos esta pizza llena Toda la banda, Zotin Pera Dale, dale, ahora, acordeón ¡Que sale! ¡Sale! ¡Incarnable el chilefrino! ¡Vamos a bailar! Y una vez más ¡Solido pase! ¡Pasa mis saludos! ¡Al grito de guerra! ¡Puro indestructible! ¡Puro indestructible! ¡Puro indestructible! ¡Indestructible! ¡Inchazo grande! ¡Infamos con el nivel! ¡Cómo dice! Somos infamosos y no lo dejamos Donde quiera nos paramos Organización infamosos del barrio Infamosos ruso Jefe de jefes ¡Chido Juniors, Flores y famosos ¡Y si no lo dejamos! ¡Rodoro Ortega! ¡Josie! ¡Patrick! ¡Hilberto! Charly, Charly, Charly! Charly rey! Andame y dile! Duele a quien le duele, llegó el rey de los micrófonos! Jodido con cor, el único y original! Duele a quien le duele, siempre representando USA México! Mister Traviaso! Famoso Beto Godinez! Famoso Larry Ruiz! Son Ruiz! Todos los colegas odineros! Dinastía Ruiz! Dinastía Godinez! La fama de Nueva York! Amanací que venga en la Corrión! ¡Ale! Andame y dile! Esa mía quien quiere! A mía que daba! De lado a lado! La madrina de sus aijados han llegado! Stephanie Liliana! Alexiano! La chiqui, la chiqui, la chiqui! Esa Daisy Olgis, Alexa! Cindy! Puros aijadotes! Pura Pinche Familia Cielo! Lupita la Bainarina! Famosa Cherry! ¡Dale! Extra, extra! Se busca la organización! Indestructibles del sabor! La organización más chingona! Indestructible Chato Galvez! Sube Ríos, Johnny Ríos! ¡Dale! Hoy, mañana y siempre! Puro Pinche Disneylandia! Beto Godinez, Charlie Ruiz! Producciones Canelo! Congo Latino! Ese es Danny Records, Ángel Blanco! Miguel Tino! Santiago! Pura Pinche Fama de Nueva York! Famosísimo Charly Ruiz! Una rosa, un capullo! Apoyarte! Es un orgullo! Con la banda tóxica! Toda la pinche banda charladona! La banda del carro azul! La fuerza solidera! La fuerza ebria! Ya presente! Esta noche para el impresionante Jessy! El huevo! Para Roquecerio! Diablito Su Amor Gatti! Evelyn! Esa patrocita la Sugar Mami! Toda la banda charladona! Un que te vivís con un carame! Dile! Ese es Ferdot! Cártaro! Unas, dos, tres! Dile! Cártaro! Dile! Cártaro! Dile! 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 Que lo hagan! Dile! ¡Ciapero, Arpa! ¡Line! ¡Ese diablo! ¡Lapero! ¡Carnalitos por siempre presentes! ¡Anda, ve y dile! ¡Esta noche acompaña la mera fama de Nueva York! ¡Del ambiente sonidero! ¡Famosísimo cerebro! ¡Carnalito! ¡Vento con Lina el sonido! ¡Súper latino! ¡Míster Guerrero! ¡Siempre apoyando! ¡Aniversario! ¡V.I.P! ¡Famosos chamacos sonideros! ¡El difamado sonro! ¡La pura mera pinche fama del gron! ¡El cerebro Chani Rí! ¡Damas y caballeros! ¡El número de la grabación que nos dijo! ¡Anda, ve y dile ya! ¡Aquí me está ayudando!